En este caso diagnóstico, esta es una Magneti Marelli, la 6LP, una IAW6LP, esta computadora es una computadora muy difundida entre los Peugeot, en este caso este es un 206, pero el modelo que es este con motor 2000, yo no sé cómo le metieron un motor tan grande a ese carrito tan pequeño, de hecho hasta este vehículo quiebra los soportes de motor del torque que tiene y la carrocería en la que está montado, es interesante, más cuando lo preparan un poquito ya se pone bastante brioso diríamos acá, entonces es una computadora que maneja ese motor, es una computadora bastante buena yo diría, de hecho todos estos componentes son de muy buena calidad, tienen una relación muy directa con los sistemas de Bosch, entonces ahorita vamos a hablar un poquito de los componentes y los drivers, resulta ser que esta computadora viene con un fallo de activación de un inyector y le hacen todo el diagnóstico al vehículo y nos dicen que el driver de los inyectores está dañado, que no hay salida del driver de los inyectores, entonces nosotros tenemos ahí algunas computadoras de estas que se han dañado y optamos por buscar un componente de estos en alguna de ellas que estuviera en buen estado, pero vamos a ir viendo, lo primero que podemos hacer acá o lo primero que se hace es determinar cuál es ese componente, eso es una de las primeras cosas que debemos hacer, o sea, quién es el componente que activa, en ese caso era el inyector número 2 entonces, no había activación en el inyector número 2 y comenzar con el diagnóstico primero de quién es el componente cuando uno ve una computadora piensa que para activar un inyector se necesita de algún transistor pues sí, claro que sí, se va a necesitar un transistor pero se busca generalmente un componente físico en el cual puede haber unas patitas puede haber las tres patitas, su colector, su base, su emisor pero vamos a ver qué nos llega con esta computadora aquí buscamos el pin out de la computadora y encontramos en ese caso la activación del inyector de cualquiera de los inyectores es sólo para llegar al componente y resulta que nos encontramos con este componente es el L9131 ese componente es el driver de los inyectores ahí es donde se manejan todos los inyectores de este vehículo como les decía, en algún momento en otra computadora uno pudiera pensar que va a tener un transistor para cada inyector y generalmente sucede así, ¿verdad? los transistores tipo MOSFETs en cada uno de los inyectores para este caso, ese componente tiene varios transistores tipo MOSFETs internamente entonces, vamos a proceder a hacer el intercambio de ese componente ya que nos habían comentado de que el vehículo pues tenía este problema muy bien colocamos un multímetro en una de las en la patita que estamos investigando y empezamos a buscar la continuidad exactamente nos da con ese punto de salida entonces ahí estamos totalmente ya estamos totalmente seguros de que ese es el componente recordemos que la activación en estos inyectores se da por negativo por tierra entonces la computadora va a tener que activar ya sea un transistor MOSFET o un transistor NPN donde este es, en este momento este sería el colector ¿verdad? ahí tendríamos el colector de el transistor y si tuviéramos este, un transistor del tipo MOSFET ahí tendríamos la patilla del drain, ¿verdad? entonces, esto es muy importante ir reconociendo porque también tenemos que saber cuál es, dónde se va a aterrizar este transistor dónde es que estarían los puntos de masa de ese transistor y esto lo vamos a ir viendo entonces, en este caso directamente nos da con esa patita y ese es el componente a reemplazar nosotros nos esperábamos como les decía, algún tipo de transistor unitario MOSFET por ahí, solitario o la par de cuatro, por lo menos que estén activando los inyectores en este caso, es un solo paquete es un solo driver lob약 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 lobake